Juan, no ve los lados positivos, güey Tienes la mejor oportunidad que tiene un ejército, güey Puedes disparar para todos lados Israel, en el 67, es el como ¡Snipe! ¡Vamos! Ahora me toca morir a mí Son varios, eh Están en formación ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Me pague! Ya, el otro es tuyo ¿Lo ves, cierto? Sí, sí, lo ves por ahí Larisa amarilla ¡Me he pegado un tiro! ¡Atras tuya, atrás tuya! Sí, 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 me he pegado un tiro ¿O no? La pesadilla de los cazas Me dieron ese logro Ya me dejo Continuo con la historia De hecho, lo que más le doy a sacar fue el caso de la espina dorsal Y el cráneo De hecho el cráneo lo tengo por ahí guardado todavía creo ¿Se va a matar? De hecho creo que todavía tengo el cráneo por ahí ¿Qué? Yo tengo una extra pequeña No puedo con otra vez que está por ahí en cajón ¿Recobro la barrera o no? ¡Sí! Ah, ya veo muy tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!